¿Quieres seguir buscando a Loli sin que la ONU te atrape? Pues estás de suerte, en esta ocasión les presento Brave Un navegador 100% seguro que te hará navegar anónimamente Es muchísimo más rápido que otros navegadores Y tiene su propio Ablog Así que si quieres seguir viendo Genta y sin que el gobierno sepa Descárgalo en los comentarios en el link fijado Y igualmente puedes vincularlo con otros navegadores como por ejemplo Chrome Para que no pierdas tus contraseñas o webs que frecuentas normalmente Y si, también está para Android Sin nada más que decir, comenzamos Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien Gente de Porhub Y pues bueno chicos, continuemos jugando lo que es One Room Que verdad, muchísimas gracias por todos los likes que dieron Y por todo el apoyo que tuvo este video Así que pues bueno señores, si quieren que sigamos jugando este increíble juego Ahora no les voy a pedir likes Quiero que lleguemos a más de mil comentarios Así como lo escucharon A más de mil comentarios Pues bueno, acá abajito quiero que comenten cualquier cosa Tampoco no hagan spam ni pongan ahí letras raras Si no pongan, pues bueno, algo Ah, un chiste o qué, qué sé yo, chingada madre Pero bueno, jajaja El punto es que ahora quiero comentarios Así que bueno, quiero que lleguemos por ahí a mil comentarios A ver si podemos llegar Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible Pero bueno, aquí somos chavos Nos quedamos en esta parte después de que terminamos el primer día Eh, si no mal recuerdan Nosotros somos como que un salaryman El cual estábamos pensando en suicidarnos Llegó esta chica Y nos dijo que nos iba a sanar el cocoro Así que bueno, ya estamos aquí Y vamos a ver qué onda Obviamente, eh, le puedo poner así como que varias cositas Para tener la relación Pero como les digo Vamos a intentar hacer Pues, eh Algo muy family friendly Aunque me dijeron que es inevitable llegar a lo que es al hentai Así que bueno, ya saben Si aparece algún tipo de cosa hentai Nos vamos a ir al library Y pues bueno, ahí vamos a publicar el video hentai Ah, tengo la garganta hecha una mierda Ah, déjame tomar un poquito de agua Así que bueno, ya estamos aquí Y vamos, supongo que A platicar con Bueno, llamar Ok, podemos platicar Invitar a la cama O no es nada Ok, vamos a hablar con Con ella ¿Necesitas algo? Oh, ok Hablar con ella Preguntarle sobre su vida No es nada Interesante Muy interesante Ok, vamos a preguntarle No sé Vamos a hablar con ella No sé Es totalmente tranquilo Jim Parece ser una habitación vacía abajo Mientras que ambos lados están ocupados por personas mayores Bueno, sí Los conocí en mi camino de regreso Te las compras Pero quédate tranquilo Porque logré engañarlos Fufu ¿Qué piensas de eso? Ok, vamos a seguir platicando con ella Vamos a preguntarle ahora sobre su vida ¿No? Preguntar sobre su vida ¿Por qué me esfuerzo tanto para ser buena? Ah, tal vez Es un poco difícil hablar de eso Y ya veo Eso me hace feliz Ya sabes Quiero ser una buena chica Me iré el sábado por la mañana Así que hasta entonces ¿Me dejarás seguir siendo una buena niña? Oh Por supuesto que sí Ay, me está fascinando esta chica Ok Podemos tomar un baño Y servir un poco de té Ok Vamos a poner el baño El agua ya está caliente Puedes ir primero Podemos tomar nuestro tiempo Ok Ahora no prendí mi lámpara Espérame Para que no me vea tan negro Ahí está Perfecto Yo y tú Tomaron un baño ¿Nos bañamos juntos? ¿O algo así parecido? La verdad no sé Fú Qué bueno estuvo el baño Oye, San ¿Y qué pasa con la secadora? Tienes que secarte bien el pelo De lo contrario Tu cuerpo cabelludo puede dañarse Ahora siéntate aquí Oh No está secando el cabello Yo te seco el pelo por ti Oh Y ahora estoy acostadita Ok ¿Qué podemos hacer? Vamos a servir un poco de té No sé Porque aquí nos pone Hacer un poco de trabajo No sé cuánto Oh Las acciones Ok Tenemos Para hacer cuatro acciones Ahorita ya hicimos Tres Así que Podemos trabajar O servir un poco de té Yo creo que es Vamos a servir un poco de té ¿No? ¿Qué deberíamos beber? Ok Café Más uno Ok 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 Si pongo café Me va a dar uno de AP Y así puedo trabajar Ok 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 Interesante Así que vamos a tomar un poco de café Café Sí Me gusta Oye, San ¿Lo hará? Ya quiero probarlo Supongo que se nos va a dar más uno ¿No? Para poder este Trabajar O algo así parecido ¡Wow! Gracias ¡Wow! Es delicioso Me siento como una adulta De alguna manera Ok ¡Oh! Me dieron tres ¡Oh! Interesante Así que podemos seguir haciendo más acciones Ok Vamos a trabajar ¡Wow! Nunca te detienes ¿Por qué sigues trabajando Aunque acabas de volver? No entiendo ¡Cosas de adultos! Siempre pasa Oye, oye ¿No puedes venir aquí Y relajarte conmigo? O sea que a fuerzas ¡Wow! Nunca te detienes A fuerzas tengo que estar con ella Y no me deja trabajar ¡Wow! Interesante No nos deja trabajar Ok Vamos a platicar con ella Bueno ¿A quién me ponen cositas? A ver Debes ser las conexiones de yo Y tú Y tus pertenencias No sé Ok ¡Un dildo! Vamos ahí Comprarle cosas Condones y demás Obviamente no No quiero usar nada de eso con ella Ok A ver Ok Semana Ok No tenemos ningún dato Hentai Obviamente Amor Lujuria Amor O sea Podemos dejarla con amor O con lujuria O satisfecha ¡Wow! Que eso ya es algo más hardcore Ok La ropa Vamos a comprarle ropa Y ponerle ropa Y todo eso Interesante Muy interesante Cabello suelto No sé Bueno Nos ponen cosas raras Ahí está Perfecto A ver Quiero ver aquí en la tiendita ¿Qué podemos comprar? ¿Podemos comprar café? ¿Qué peda? ¿Qué tranza? Nos puede traer en un dron De hecho Dice algo aquí arribita Que está atrapando mi cámara A ver Déjenme mover Nada más tantito Para que puedan ir Dice Servicio de entrega rápida Y confiable Recibe tu pedido Mañana por la tarde What the fuck Está mejor que Amazon Que Amazon Ya está Ya Amazon ¿Qué pasó? Antes me traía las cosas De un día para el otro Te estás tardando una semana ¿Qué pasó Amazon? Pero bueno Ok Podemos comprar café Podemos comprarle ropa Y lencería Ok Voy a ordenar esto Porque es una pijama Para ella Obviamente Podemos comprar Ahí Condones Y lencería Y todo eso Pero quiero comprarle la pijama Quiero comprarle la pijama ¿Compraste algo? ¿Llegar mañana por la tarde? Ok ¿Lo recibiré por ti? Ok Ya compramos A ver ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué es esto? Ok Este es el registro Ok Este es para esconder esta parte Ok Perfecto ¿Qué podemos hacer? No lo sé Yo creo que voy a utilizar Esta así como thumbnail Ahorita que está ahí Acostada nuestra hermosa Yu Así que Ahí está Ya Ahora me sé el coding Ok Vamos a platicar con ella Un poquito más Ok Tocar su trasero Perfecto Invitar a la cama Supongo que esta ya Es para cosas genta Tocar su trasero De puta madre Vamos a hablar con ella Necesitas algo Eh Hablar con ella Nada más Te estamos preguntando Si la casa de Yu Era estricta Así que Trataste de preguntarle Indirectamente Mi familia es estricta Con lo que puedo Eh Con lo que puedo hacer No solo eso También me siento Como un fracaso Es por eso Que quería Ser una adulta Y por eso Te metiste a la casa De un maldito desconocido Ok Tiene lecciones Tiene lecciones Todos los días Y no podía leer Revistas o manga Así que Las compré En secreto Y las leí en la escuela Interesante Muy interesante Así vamos Conociendo un poquito Más a Yu Ok Vamos a hablar Con ella Nosotros tuvimos Una charla Emocionante Sobre el amor Ok Ok perfecto Se está haciendo tarde Supongo que ya es Eh Ya es todo por hoy Fuga Fuga Que vergas es fuga Tengo mucho sueño Oye Sam Buenas noches Buenas noches Mi querida Yu Me está fascinando El juego Es muy Muy buen juego Eh No esperaba Encontrar un juego así Día 3 Lunes Oh Está haciendo el desayuno ¿No? Oh Qué hermosa ¿Dormiste bien ayer? Parece que sí Se hizo claro Como el día Como eh Con solo Mirar tu cara Oh Qué bonito Me está enamorando de ella Ya es el desayuno ¿Quieres un poco? Por supuesto que sí Mmm Mmm Bueno Pues bien Ve a lavar la cara Mientras arreglo la mesa De verdad Me fascina bastante El soundtrack Es también muy Muy buen soundtrack O sea Tiene una calidad Increíble juego Una calidad Increíble juego Que Wow La verdad Supera bastante En forma técnica A lo que es A T.J. Feeling Y a Nice Y el soundtrack Es Wow Maravilloso Perdón Quería disfrutar Un segundo Cuando regresaste del baño Había arroz cocido Salmón a la parrilla Y sopa de miso Todos alineados En la mesa Ha pasado años Desde la última vez Que comiste Un desayuno casero Terminaste El desayuno Con Yu Mientras te Abrumaba Tus emociones Las comidas recién preparadas Son cálidas Y tienen un sabor suave Todos los platos Se veían bien Yu parecía Estar acostumbrada A cocinar Terminado de comer Luego te pusiste Tu traje Y te sentaste Comodamente Bebiendo el té Que Yu hizo Para ti Oh Que bonito Todavía tenías Algo de tiempo Antes del trabajo Podrías Ok Puedo hablar con ella Ver televisión O salir temprano Obviamente voy a hablar con ella Me van a 3 kilos de chorizo Voy a hablar con ella Preguntarle sobre su vida A lavar su comida Preguntarle sobre su peinado What the fuck Ok Vamos a lavar su comida Obviamente Gracias Bueno Aprendí la mayor parte En la escuela Y practiqué un poco en casa Aprendiste cocinar En la escuela Les enseñé Supongo que es como Algún tipo de De club ¿No? Porque pues bueno Hay club de todos De cualquier mierda Allá en Japón Así que me imagino Que algo así Ha de ser Algo así parecido Es ese tipo de cosas Entrenamiento para ser Ama de casa ¿Sabes? Entrenamiento para ser Ama de casa ¿Existe eso? Esto es bastante anticuado No sé qué Bueno Estaba bastante preocupada De si estaría bien Después de graduarme Siempre me preocupé Por esas cosas Supongo que al final Fue algo bueno Que la haya aprendido ¿Verdad? Ahora nos ha sido De comer a nosotros Es que de verdad Me fascina El soundtrack Es muy bonito Ese pianito Es una joya Si alguien sabe Dónde encontrar Este soundtrack Me pueden decir Porque lo estoy buscando No encontré A jugar tiene un nombre Específico O algo así Parecido No sé Ah Ya te vas Espera un minuto Toma Lleva este evento contigo Oh Nos hizo un momento Yo lo hice Puedes comerlo Cuando tengas hambre Qué hermoso De verdad Me está fascinando Este chico Apareció algo Dice Después de dar una Después de ver Una escena Gentai Se registrará En el álbum Y podrás ver Desde la pantalla Del título Que fue lo que Vemos ahorita Bueno Ese ratito Las secciones Que requieren LP Se pueden ver En las opciones Ok Blablabla Oh Ok Va corriendo Ella nos abrió La puerta ¿Verdad? Al parecer Déjenme acomodar Esto Ahí está Bienvenido a casa Ay Qué bonita Es De verdad Muy bonita Muy bonita El soundtrack Después de cenar Por cierto Tu paquete Llegó Pijamas Han llegado Le podemos poner La pijama Bueno Si hubiera sido Su cara Pijama Para mí Está linda Déjame intentar Ponérmelo Por Dios Es tan hermosa Es tan hermosa Es tan hermosa Salud Bueno No trae nada El saque Pero salud Si es un saque Por cierto El tamaño Es perfecto Gracias Oji-san Oh Qué bonito De verdad Me estoy enamorando Bastante De Yu Ok Qué más podemos comprar Podemos comprar Más mierdas Podemos comprar Café Ok Recoprar dos De no sé qué mamada Ok No podemos comprar Nada de ahí Vamos a comprar Condones Y demás Ok Vamos a ver un montón Porque sigues trabajando Aunque Oye oye No puedes venir aquí Relajarte conmigo Ok Vamos a tomar un baño Supongo Supongo que se va a poner Su pijama ¿No? Yo ahorita tomaron Un baño Verga Te compro una puta Pijama Y no te la pones ¿Puedo poner la pijama O algo así parecido Picha morra Te quiero poner la pijama Ok Ahí está Cambiarse Ahí está Perfecto Supongo que le voy a quitar esto Ahí está Perfecto Eh El cabello suelto No sé qué pedo No sé si le podemos arreglar El cabello O algo así Y logros No tenemos ningún punto logro Perfecto Oh Qué bonita Podemos toquetearla A ver Oh Podemos toquetearla Ven 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 Podemos acariciarla Como a Silvi Llamar Ok ¿Por qué llamar? Hablar 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 con ella Lo sé Es una charla emocionante Sobre el amor Ok Eh Llamar a Yui Hablar No sé Rontarle sobre su vida Tengo otra persona En la que puedo confiar Como un novio No tengo a nadie así Siempre he estado en la escuela De niñas Además Yo era una niña mala Oh Bueno Mis padres eran personas Bastante agradables Pero Eh Debido a A esa montaña Esa montaña Bueno Ambos murieron En un accidente automovilístico What the fuck Usted no está como un pretexto Todos mis amigos Dejaron de hablarme también Bueno Supongo que Desde el principio Nunca les agrade Ok What the fuck Con eso Que sus padres están muertos No sé si realmente están muertos Ok Esta se la voy a comprar Como thumbnail No sé Que vaya a comprar El thumbnail Pero bueno Que pedo Se le ve el culazo A Yu Ok Porque me hagas Quité toda la cámara Ok Eh Supongo que A ver Servirte Que ver algo Ok Dejar que Yu decida Voy a hacer un poco de té Espera un poco Perdón por la espera Hice té negro hoy Punto 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 Wow Sabe muy bien Algo como esto Esto de vez en cuando Es realmente bueno Ok Bueno Supongo que Fufua Tengo mucho sueño Oye San buenas noches Ok Terminamos Terminamos Vamos a ver Que final podemos sacar Porque no estamos Haciendo nada Nada malo Con Yu Ohio El diseño no está listo Pero voy a lavarte La cara La cara Primero Te voy a comer Luego te puse Tu traje Y te Se habló Todavía tienes Algo de tiempo ¿Qué quieres hacer Antes? Vamos a hablar Con Yu Obviamente ¿Listas algo? Pero te vas a abrir Su peinado ¿No? Oh ¿Esto? En la escuela Las regulaciones Son muy estrictas Si no lo atas Se enfadarán mucho Oh Pero ese tiene Sus coletas ¿No? ¿Me veo linda? Por supuesto que sí Gracias Tal vez debería Tratar de atarlo Más en casa Ok Oh Ok Desbloqueamos Ahora un peinado Interesante Ah Ya te vas Espera un minuto Toma tu vento Oh Que tengas un buen día Que bonito De verdad Esto es muy bonito Me está gustando bastante Ok Las mismas transiciones De antes No sé si Vale la pena Dejarlas O quitarlas A ver Tengo lo mismo Porque creo que Todos son iguales Oh Que bonito Ok Todavía trae su Uniforme Vamos a acariciarla Es que ¿Por qué me hacen llamar? ¿Me estás elogiando? Oh ¿Le gusta que la acaricien? Oh Ok Oye ¿No me estás tratando Como una niña? Bueno No es que me moleste Ok Le puedo tocar las patas A ver ¿Qué sucede? Le puedo tocar las patas A ver ¿Y las piernas? ¿Qué pasa si Si le pucho Cabe en los pechos? Oh Oye 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 Me preocupas Eres bien audaz Que caray Si vamos a hacerlo Tenemos que quitarnos la ropa What the fuck Vas a arrugar mi ropa No me digan que Algo malo va a pasar Ok no Pensé que Algo rico No le iba a pasar Pero bueno Por lo menos Ya descubrimos Más cosas Que podemos hacer Ahora le puedo sacar La pancita Ay que bonito Ok ¿Qué pasa si le pongo Imitar a la cama? Espera un momento ¿Por qué no nos bañamos Primero? Quiero hacerlo ahora Tomar un baño Primero Ok Tomar un baño Primero Si vamos Puedo entrar primero Ok O sea que Tenemos que bañarnos Antes de hacer la follación Pero es que No quiero hacerle eso Realmente no Ok ¿Vas a trabajar? Es que no No nos deja trabajar O sea Nos quita el LP Pero no nos deja trabajar Eh Vamos a servir un poco de té Supongo Dejar que Jui lo haga Pero espera Ahí se te negro Ay Bla 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 Wow Realmente es bueno Ok Lo mismo que antes ¿No? ¿Ya te has bañado? Puedo ir primero Adelántate Me voy a bañar después Caray Oye Isa Tienes que bañar Apropiadamente Más tarde ¿De acuerdo? Perfecto Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Vamos a 21 minutos El juego es demasiado corto Así que bueno Yo creo que Está bien hacer Capítulos de 20 20 y tantos minutos Y no alargarnos bastante Así que bueno Si tenemos que decir Yo me despido Ya saben Hay que llegar a mil comentarios Así que chicos Dejen su super comentario Acá abajito Ojito No hagan spam Porque si no YouTube se va a enojar Y los puede sancionar A ustedes Así que si no más Quiero decir Yo me despido Saca Arriba El fucking Kenpai No se jale tanto el ganso Salud chicos Vamos a tomarnos El último sorbo de agua Que tengo Y nos vemos En un siguiente episodio De One Room Chao 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 ¡Gracias!